Vamos a enviarle un covercito de los de la Noria, espero que les guste Tendrás que renunciar a mí aquí con mi carnal y gracias a mis 241 suscriptores Espero que les guste, compartan el video y dice más o menos así Quisiera preguntar si es verdad que me quisiste, casi como lo hice yo Si alguna vez viste sinceramente tu promesa de amor Dime si en verdad valió la pena la traición, acá no fue mejor que yo Y de hecho te amaste a estimarme el corazón Dime si en verdad valió la pena, porque es tu opción y te queda Tendrás que renunciar a mí con mis ojos no descubrí que tus mentiras y nada en ti no vale la pena Ya no regresarás jamás, tampoco te voy a extrañar Yo que te amé y mi corazón sería la buena Tendrás que renunciar a mí, te dolerá y te pesará Cuando mis besos en los de la otra y a manos llenar Rogarte no es opción, el cuadro claro está Solo vete para tirar a la basura Y me dais roya y agregue estar ¡Ve negrito! Música Dime si en verdad valió la pena Porque esta noción que a ti te queda Tendrás que renunciar a mí Comenzó por no descubrir Que tus mentiras y las mentiras valen la pena Ya no regresarás jamás Tampoco te voy a extrañar Yo que te amé y mi corazón te di a la buena Tendrás que renunciar a mí Te dolerá y te pesará Cuando mis besos se los de otra ya van llenas Quedarte no es opción Un cuadro claro está Solo vete para tirar a la basura La historia nuestra Quedarte para tirar a la basura Quedarte para tirar a la basura Quedarte para tirar a la basura